Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la colombrina emigró, presa creando el final. Qué triste fue, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué felicidad será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No digo con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Te confío, ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Es posible ayudarme a vivir. Es posible ayudarme a vivir. ¡Gracias! Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Ó, me llor zeis ¡Suscríbete! 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 caro que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi que al fin y al cabo, somos solo amigos anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con el lo que en su día tu sentías conmigo pero no dudó, conmigo te vestías en el aire volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso llorando de alegría y no de miedo y dudo que te pase igual con él igual con él anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi que al fin y al cabo, somos solo amigos anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tu sentías conmigo pero no dudó, conmigo te vestías en el aire volabas en caballo blanco el mundo y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie 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 Me apoyaba en mi hombro Me apoyaba en mi hombro Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie 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 Pido que lleva mi sangre tan solo. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. Perdón, no la quisiera lastimar. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. Perdón, no la hiciera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Perdón, no la hiciera lastim laboratory y lo que me cuenta sea verdad. Perdón, no la hiciera lastimovelo. Perdón, no la hiciera lastimovelo. Perdón, no lo que nos quede de la vida. Ya lo pasado pasado pasado. Nada no me interesa, ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas, ya nunca más estaré, solo hay triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y por tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya todo el pasado, ya todo el pasado, ya todo el pasado. Ya todo el pasado, ya todo el pasado, ya todo el pasado, ya todo el pasado. Ya lo olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Vivo enamorado, ya le dije adiós Ya no olvidé Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar, ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos, ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén, menos tu títeres Quieres que pides el suelo, yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón, como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos, ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca te mentí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos, ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te gemas Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Cuarenta y veinte Que al fin te lo han contado Bueno, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada No, no digas nada Lo comprendo Te temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Lo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor Ya no Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se reenla Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y no podrás fingir Y no podrás fingir Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi, y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira si me has hecho, no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirnos la verdad, que en lugar de hacer eso, a lo que llamas amor Mientras yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Mientras yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor Mientras yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras, y hasta que quieras, y hasta que quieras, y hasta que quieras Y hasta que quieras, y hasta que quieras, y hasta que quieras amor Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti Si, ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo No me cuesta tanto creer, que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar, y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Lavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres cruzado Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te mirara perecer Por sus ojos de la cara Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Y en mis brazos está inquieta Una excusa que le siente Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Y en mis brazos estándar Y en mis brazos de la cara Y si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Ruiseñor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no Me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor Me han sometido Que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no Que a mí no me importa, no Me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con eso me quedo yo Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no Me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo Me basta con un poco de tu amor Quizá fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estabas sola Quizá fueron tus ojos abiertos y seremos Quizá fue que al volverte me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Tal vez quise olvidar, contigo mi amargura Quizá busque en tu cuerpo un poco de ternura Quizá es que junto a ti, sin ti, todo mi orgullo Quizá nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, tuyo nada más 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 Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como meяться Como las aves Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Como las aves en la noche Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las almas en la noche Como la estrella y los amigos No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor ¿Qué tal? Haciendo toma ¿Qué tal? 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 Pobre tonto Ingenuo chalatán Que fui paloma por querer ser Davila Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua El amor acaba Porque esa cansa El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba La caricia más divina El amor acaba El amor acaba La caricia más divina Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Quiero que brindemos por ella Que nunca sepa la pena Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que nunca sepa la pena Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad No la amistad No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Quiero que en el recuerdo se pierda Y piensa que nunca existió Alza tu boca y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alza tu boca y brindemos Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alza tu boca y brindemos Por ella Por ella Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas La verdad La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas Yo siento Hundirme Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo Y te beso Y si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera Ya nunca Volver a enjugar Tus lágrimas 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 El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor Profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor Profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas Besada es como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes Tú no debes Quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcada Soy un volcón Aplanado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcón Apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Hiciste que en los días se hicieran A veces será tu cuerpo A veces será algo más Yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcón Apagado Porque tú volcán 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 Porque tú volaste de mi lado, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi lado. Entre ella y tú, hay tal diferencia, tú me das la vida, ella mil problemas. Entre ella y tú, hay un gran abismo, tú te entregas toda, ella lo precisó. Contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas, contigo yo vuelvo a nacer cada vez que te acercas. Entre ella y tú, la distancia es grande, tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Contigo me das la luz, y haces que despierto, me parezca el mundo, como un bello sueño. Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos, contigo he llegado a saber que aún es joven mi cuerpo. Contigo me crece la vida, contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas, contigo yo vuelvo a nacer cada vez que te acercas. Contigo me crece la vida, entre ella y tú, la distancia es grande, tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Contigo me crece la vida, tú me crece la vida, tú me crece la vida, y haces que despierto, me parezca el mundo, como un bello sueño. Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos, contigo he llegado a saber. Que aún es joven mi cuerpo Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que vas en hilo a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y acudirte con mi amor 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 Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Descálzate y camina Que voy a llenarte Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, todaoka en caritativa Voy a llenarte toda, toda a tu cuerpo Quizás la pinochano, todo tu cuerpo Que más en Manuel clásico con mi amor, todo tu cuerpo Que más en ilustre, que más en el caballito Que más en el caballo con... Que más en el caballo con tu cuerpo